Aquí estamos con Luis de Matos de la Escuela de Turismo y Hostelería de Porta Alegre y con Antonio Granero en la Semana de Portugal. Ya sabéis que cada semana, perdón, cada día de esta semana, estamos haciendo un plato portugués. Pero Luis, en esta cocina siempre comenzamos a cocinar con música. Es bueno. Tenemos un asesor musical y hoy a Antonio le encanta la música. A más a mí nos pide... Bueno, fíjate, tenemos hoy una escuela... La escuela de Pilar Vizcaíno, de música, que mejor que hoy poner música. Hoy vamos a poner, atención, vamos a poner una versión del grupo Noit. Noit. Se pronuncia así, Noit. De extraña forma de vida. Que es una banda portuguesa que fusiona la electrónica, el rock en metal y la música popular portuguesa. ¿Lo escuchamos? Sí. Pues vamos a escucharlo y comenzamos a cocinar este bacalao. A sorda de bacalao. Oye, yo me voy a apartar, ¿eh? ¡Un cabrón! Es como un medio fado. Es una fusión, una fusión. ¿Escuchan? ¿Escuchan un poquito? ¿Escuchan un poquito? ¿Y qué pasa? ¿Escuchan un poquito? Ah. Mira, que la gente se... Mira, si se animan los músicos. Vamos pues, Luis. Sí. Bueno pues, vamos a repartirnos el trabajo, si te parece. Es mejor, es mejor. Yo ahora, como hago el trabajo de Paco Vadillo cuando trabajamos juntos, su especialidad es el mortero. Sí. ¿Eh? Pues la mía hoy también es el mortero, que ya me comentaba que es el piso, ¿no? Y yo voy a cocinar, tú vas a hacer... Yo soy tu pinche, ¿eh? El pinche. Tu ayudante. Ok. Entonces yo, hoy... Yo os animo. Y dije, Paco, mira, Paco, para que... para que él esté tranquilo, lo primero que hay que hacer, y habéis dado cuenta, que habéis tenido el detalle de traer pan, que ya hablábamos ayer, de la calidad del pan portugués. Me comentaba Luis que en Portugal hay una escuela solo y exclusivamente para el aprendizaje. Sí, las escuelas de hotelería y turismo de Portugal, tenemos una escuela que hace solo cursos de pan. La nuestra escuela no hace pan, solo cocina y restauración. Tenemos 10 años, estamos en Porto Alegre, que es una ciudad de interior, y 150 alumnos. Y con mucha aceptación, porque además los alumnos están consiguiendo trabajo con bastante facilidad, ¿no? Sí, felizmente a Portugal la empregabilidad es 90%. 90% de los alumnos que pasan por vuestro centro acaban trabajando. Solo no trabaja quien no quiere. Pues este detalle, no quiero que nadie se moleste, pero sería bueno recalcarlo y tomar ejemplos. 90% de alumnos que pasan a emplearse gracias al aprendizaje. Tenemos alumnos que aún no han terminado. ¿Tanto en restauración como en cocina? Sí, tenemos los dos. Pues tú como buen profesional de la hotelería sabes que una de las carencias que tiene quizás sea la sala más que la cocina. Hay poca gente para la sala últimamente. Sí, porque la cocina es una moda, felizmente para el nuestro. Antonio, Luis, que os os va el tiempo. Esa sorda lentillana le va a acabar. Yo no quiero interrumpir porque lo podemos hacer. Pero es que mira, Paco, yo como te conozco y ya te tengo barruntado, ¿sabes? Sí. Quiero darte una cosita para que vayas moviendo el bigote. Para mí. Para ti. Que parezco una gallina que me va a dar pan. No, hombre, claro. Te voy a decir una cosa. Comer pan de este tipo hoy por hoy y además regado con un aceite también a lentillano. Y un poquito de ajo. Refríase para que vayas tirándole. Ahora con el ajo cuando... Así no te vas a poder besar, Antonio. No pasa nada, me los tira como haces por el barcón. Así. Ahí está. Tírale, ahí. Oye, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Antonio. Ahí es donde se aprecia la calidad de su aceite, la calidad de su pan. ¿Vale? Vamos al lío, Luis. Venga, yo voy con el majo. ¿Me pasas el cilantro y los ajitos? Gracias. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, pues... Lo poleo. ¿Y el poleo? ¿Le he hecho todo? ¿Todo, todo? No, no. Este es muy sencillo. Bien. Poquito. Es muy fuerte. Un sabor a la menta, sí. ¿Con esto vale? Vale, vale. Aquí en Extremadura tenemos un plato que se llama gazpacho de poleo. Sí. Es como una especie de ajo blanco. Ajo blanco es un gazpacho que no lleva tomate. Ah, no le... Ok. Y está aromatizado con poleo, como tú ves. Pues también esas hierbas aromáticas silvestres que están presentes. Están en toda esta cocina popular, en toda esta cocina humilde, pero sabrosa. Y sobre todo, que está al alcance de la mayoría de las personas. Porque cocinar con productos elitistas lo que hace es que la mayoría no lo puede. Es fácil. ¿Cómo decía Alain Dukas? Alain Dukas, si el producto es bueno, hay que mezclar muy poco. Es solo... No hace falta ni cocinero, ¿no? No, sí. Bueno, pues tenía mucha razón. ¿Cuánto está muy rico? Claro, no va a estar rico ahí. El pago está muy rico, con aceite y con agua. ¿Eh? Está muy rico. Acuérdate, vas a ir sufriendo mucho. ¿Por qué? Porque estoy aquí muy afaenado. Bueno, Paco, pero puedes aprovechar para captar las ideas del maestro. Y luego ejecutar. ¿Tú sabías que la escuela se creó en 2008? Una escuela de reciente creación, 11 años. No solamente eso, sino que es una escuela de diseño. Porque la ha hecho uno de los grandes arquitectos portugueses. Es la fábrica Robinson, ¿no? Sí, es un espacio que ha encerrado. Y ha hecho, o arquitecto, ha hecho la escuela. Lo ha hecho la escuela. En 2008. Mira, ahí la estamos viendo, ¿no, Luis? Ah, sí. ¿Cuál es pasada? Sí. ¿Eh? Mira qué bonita. La nuestra cocina, donde los alumnos tienen las prácticas, la entrada de la escuela. Qué buena pinta, ¿eh? Luego, volvemos a ver una vez más cómo el servicio de sala, o sea, el servicio de restauración, va de la mano, desde cocina y viceversa, puesto que son dos cursos que se complementan perfectamente. No hace falta ni siquiera otra gente de fuera, porque los propios alumnos pueden hacer hasta de clientes, ¿no? Sí, nos hacemos un servicio normal. Tenemos los restaurantes abiertos. Sí, al público. Al público, todos los días. El menú no es siempre lo mismo. El menú es la temática de la aula. Podemos hacer comida portuguesa, podemos hacer comida internacional. Es el tema de la aula, es la comida del restaurante. Una de las cuestiones que es importante para nosotros es tener alumnos extranjeros. Nuestro objetivo es tener también alumnos españoles. Estamos muy cerca, sería importante tenemos... Atraerlos. Pues mira, Luis, aquí tenemos una problemática actualmente con la gran demanda que tiene la formación en cocina y en restauración. Tanto es así que las escuelas extremeñas no dan abasto para cubrir toda la demanda. Así que aquí hay una invitación ya pública de la mano de nuestro compañero Luis para quien tenga interés de desplazarse a Porta Alegre. No solo cocina o restauración, la parte de la gestión también la damos. Importante. Hacemos cursos pequeños y a la medida. Si quieres aprender dulces conventuales, que es lo más famoso de Porta Alegre, puedes ir a nuestra escuela. Bueno, él me decía que Porta Alegre, pues bueno, tiene mucho que ver, todos ustedes, o la mayoría ya habrán pasado alguna vez por Porta Alegre, estos conventos, estos monasterios, la catedral, solamente el patrimonio religioso que posee merece la pena una visita, ¿no? Y destacable ese museo de tapizos. Te pasaría, es lo más destacable, nos ha tenido lo desde junio, ayer, y el presidente de la República Portuguesa ha inaugurado una exposición en el museo. Luis, vienes acompañado hoy, ¿no? Sí, Joan. ¿Cómo te llamas? Joan María. Joan María es compañero de la escuela. Sí, es un alumno de la escuela. Ah, alumno. Sí, nos tenemos dos cursos, dos cursos, no, dos grados, y Joan está en el grado 5, que es un curso de especialización de cocina. Ah, qué bueno. Él ya es un profesional. Qué bueno. Prácticamente. Él va a hacer el estacio, ahora, en el verano. ¿En el verano? Y vuelve a la escuela. ¿Y estás contento? Mucho. Feliz ahí en la escuela, en esa especialización. ¿Conocen la gastronomía y la comida española? Es muy buena. ¿Sí? Sí. Para ver cómo lo ves. Yo puedo colocar un poquito de agua. Oye, que vienen muchos pinches. Sí, cuéntanos. Hay locales en Portugal que le colocan un poco de huevo. Sí. Vejando para ficar más abelodado. Perfecto. Y producción de cocina. Ah, qué bueno. Oye, pues felicidades y que aprendáis muchísimo. Gracias por venir. Gracias. Bueno, la verdad es que tiene una escuela con mucho nivel. ¿Cómo vais? Mira Paco, hoy me han llamado, aunque no lo creas o no lo creas. ¿Al fijo o al móvil? Sé que lo crees. Al móvil. Yo fijo no tengo. No sé, pero como datos. Tres empresarios buscando cocineros para sus establecimientos. No hay. No hay. No hay. La temporada turística ha empezado en la costa y lógicamente, pues con los suerdos que se pagan en la costa, la gente suele irse para poder un poco estar mejor. Y está siendo realmente complicado cubrir las vacantes, tanto en la cocina como en la sala, en Extremadura y en gran parte del interior. Oye Antonio, te voy a recomendar que hemos visto el musical el 19 y 20 de junio en Mérida. Erase una vez, Pilar, ¿dónde se pueden comprar las entradas que nos ha quedado pendientes? En la escuela de música Pilar Escaíno, en donde trabajamos, en la calle Adriano número 20, en Mérida. En la calle Adriano número 20, en Mérida. Oye, pues todo el mundo a comprar las entradas, Erase una vez, el musical, con 200 personas. Antonio, ¿tú has cantado en un musical alguna vez? Yo he hecho mis pinitos, pero como canto menos que un grillo con un flemón, me recomendaron que me dedicara a otra cosa. ¿Enfado? Luis, ¿tú cantas fado? Me refugié en la cocina. No, no cantas fado. No canto fado, no. Mira Paco, vamos a escalfar los huevos, aunque Luis ya lo ha traído. Y esto ya lo hemos hecho otras veces, para que la gente vea un poquito la sencillez. Agua, vinagre, y evidentemente lo importante es que sean los huevos bien frescos, para que se recoban a sí mismos. Y aquí lo vamos a dar. La importancia de la cocina alentejana es la frescura de los ingredientes. Lo pan, no. Cuanto más duro, mejor. Todo fresco menos el pan, que sea pan de varios días. ¿Cómo vamos ahí? Aquí, el bacalao está casi pronto. Voy a ir poniendo por aquí los platos de montaje, haremos dos pequeñitos. Sí, pero el mío no te lo lleve. No, no te preocupes, ese es el pan para acompañar. ¡Ay, el agua! Que esto no pasa nada. No la primera vez. No, ni la segunda. A mí se me ha caído... ¿Sabes lo que me da coraje? Que esta vez me ha pasado a mí, no a Paco. Lo que me suele pasar a mí. Lo que iba a decir, que a mí se me suele caer el agua, se me suele salir a mini pymes, todo. No pasa nada, claro, no soy cocinado, soy periódico. Bueno, esto pasa porque es directo, y como siempre decimos aquí, la cocina en directo tiene sus complicaciones, pero no hay que hacerse cruces. Se coge el papel, se coge la valleta, se limpia y pa'lante. ¿Son cosas que acontecen? Claro. Sí. Y pa'lante, y pa'lante. Esta elaboración que hoy nos presenta Luis es realmente muy afamada en el alentello. Sí, sí, se puede hacer solo de pan. Yo la he probado solo de pan con mucho ajo, y la he relacionado con una típica sopa de ajo, pero enriquecida con cilantro. La sorda es una parte de la historia de los árabes que han echado el alentello. ¿Sí? Sí, que ha comido pan, agua y... ¿Es una herencia árabe? Sí, sí, sí. ¿No lo sabías? Sí, 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 del siglo VI, si no estoy en hierro, pero es una herencia que nos ha dejado. ¿La herencia? Pero, entretanto, nos hacemos de pescado, de todo lo que quisermos. Bueno, Portugal tiene una fama extraordinaria, y además muy justificada de sus platos de pescado, ¿no? Son quizás los más destacables dentro de todo el abanico de posibilidades que tiene Portugal. Quizás el pescado... Sí, el pescado nos... Tiene más peso en la gastronomía portuguesa, ¿no? Sí, sí. Lo más importante acaba por ser lo bacalao. Lo hacemos de mil y una maneras. Bueno, destacar también que en toda esta zona, estamos hablando del alentello alto, tenemos denominaciones de origen. Sí, lo cordero. ¿El cordero del alentello alto? Nordeste, nordeste. Tenemos la manzana de Bravo Esmolce, que es DOPE, y la cereza de San Julián. ¿La cereza también tiene denominación de origen? Sí, sí. Compartimos denominaciones, ¿eh? Sí. Son pelo menos tres productos que tenemos. Pues mira, aquí, relacionándolo con lo tuyo, aquí tenemos la cereza del Gertén, que tú la conocerás también. Tenemos el cordero, una IGP, que es Corderet, una indicación geográfica protegida, y manzanas no tenemos. Lo que sí tenemos son cultivos muy importantes de fruta de hueso, como el melocotón, la ciruela, la netarina, en toda la parte de las vegas altas y bajas del Guadiela. La manzana entra también en un dulce de conventual, se llama bulema. Oye, Luis, voy a tener que ir a Porto Alegre para que me enseñes los dulces conventuales, ¿eh? Buenísimo, ¿no? Es un convite hecho, Antonio y a Paco, para visitar nuestra escoba. Producción, producción, que nos han invitado, ¿eh? Todos los días... Poquitos, poquitos. Todos los días, todos los días... Antonio y yo. Todos los días dice que me va a llevar a viajar. Al final te he dicho que he venido un portugués para que vayamos a viajar. Vamos a mostrar. Sí, sí. Tú mismo. Aquí hay que echar un poquito también. Un poquito de piso. Tú dirás. ¿Va bien? Solo un poco para dar un poco de color. Aquí el bacalao también ha soltado su sabor. Sí, es importante. Evidentemente este es el caldo que nos va a valer para regarlo. Muy importante no dejar cocer de más. Que no coza en exceso. Sí. A Portugal nos colocamos pescado en agua. Cuando liberta la parte blanca, la podemos retirar. Porque él ainda está con humedad. Porque si no, la boca fica muy seco. Y la espesora... Se queda muy áspero, ¿no? Sí. Pierde la jugosidad. Exactamente. Hay que decir igualmente que este gadumorúa, este bacalao, ya está cocido. Está cocinado en frío, en sal. Sí. Se puede comer tal cual, como lo ha probado Paco antes. Yo. Y entonces su cocción es poca. Sí, sí, muy poca. Maestro, cuando tú quieras vamos a armar un pae. Un poquito. ¿Puede cuchera? Sí, sí. Tú, 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 tú. Yo voy a ir repitiendo tus pasos. Un poquito. Voy a hacer lo que me hace Paco cuando está aquí. Que es nada. No, no, no digas eso, Paco, porque eso no es verdad. Es que si no hiciera nada no estaba. Pero ha aprendido muchas cosas porque, claro, yo vengo de la cocina cero. Bueno, menos diez. Un poquito de pan. Él viene de la alta cocina tailandesa y esta cocina pues le resulta un poco más chocante. Pero se ha adaptado muy bien. Estamos emplatando. ¿Huevos? ¿Huevos? Venga, yo voy con este, tú vas con el que tú quieras. O coge este que está calentito. Sí, sí. Si no lo vamos a comer. Si aquí arrastramos más que el que se perdió en la isla. Sí, aquí comemos todo. Y yo voy con el bacalao también, ¿vale? Sí, vale. Lo pongo en lascas. ¿Lo laminos? Sí, lascado. ¿Le quito la piel? Sí, un poquito. Ok, ahí vamos. Plato tremendo, contundente, siempre el bacalao con mucha fuerza, mucho sabor. Hay mil platos de bacalao, ¿eh? Sí, sí. Mil y uno. Mil y uno. Mil y uno. Ahí está. Paco puede inventar un otro, que va a fallar mil y dos. Ah. Te está lanzando el guante, Paco. No, no, yo lo cojo, yo lo cojo. Te está lanzando el guante, lo que te está diciendo es que te tires al barro, compadre. Oye, antes me ha preguntado Luis si iba a cocinar, ¿eh? Y he dicho, no, no quiero hacerle sombra a Antonio. No, pues sombra a te porque eres grande regular. A ver, claro, soy un poco grande. Vamos ahí, vamos ahí con el tengo, 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 tengo aquí. ¿El polio para decorar? Sí. ¿Mojamos? Sí, mojamos. Ahí vamos, ven. Importa que va una gran cantidad de agua para el pan. Sí, sí. El pan, ¿no? Sí, sí. Claro, bueno, aquí el pan. Substituir la carne, la parte que no tiene batata, no tiene arroz. Pero la gente puede ver, sobre todo, que es un plato muy asequible, muy fácil, muy económico y cuando se cocina para el ámbito doméstico, todo esto hay que tenerlo muy presente. En Portugal se decía que había la zorda de bolso. Las personas iban a trabajar por los campos de la oliva y llevaban un poco de agua quente. Pan y apañaban las... ¿Lo hacían allí? Sí, y hacían ahí y ponían las aceitunas, ¿no vos? Y iban comiendo un poco de esto, un poco de esto. Y iban mezclándolo. Sí, sí. Maestro, te lo voy a poner ahí, ¿vale? Y te lo vamos a limpiar, esta para aquí. Que es chulo. Y esa la vamos a poner, Luis, aquí, para que nuestro super cámara, Raúl, lo capte de manera vertical. Tienes que cortar los huevos para que se mezclen con los caldos, para ficar más cremoso. Tengo que cortar el huevo para que se mezcle. Mezclarlo todo, mezclarlo todo. Antonio, ha hecho poché y se ha misturado. Proba, todo mezclado. Espérate, que yo soy para esto muy lerdo. Sí, pero te estás comiendo ahora una jícara de chocolate, ¿eh? Esto tiene mucho poleo de esto. Esto es el cilantro. El cilantro. Poleo es muy puerto. No sé ni cómo cogerlo, me da nervio y todo. Pues con la cucharada, Paco, con la cucharada, venga. Ahí va. Ahí vamos. Toma, Luis. Se lo vamos a dedicar a tus alumnos. De Porta Alegre, ¿vale? A la escuela. A la escuela. Repetimos, escuela profesional de Porta Alegre. Escuela de Hoteleraía de Porta Alegre. ¿De acuerdo? Porque pertenecemos a 12 escuelas de turismo de Portugal. De acuerdo, son... 12, 12 escuelas. Tenemos... Son escuelas oficiales. Sí. Escuelas regladas, me refiero. Sí, sí, somos de turismo de Portugal. Porque tiene un puntito picante. De lo ajo. Ah, no. El ajo pica un poquito. ¿De el ajo? Tírale, tírale que va a venir. Pilar, que ya está ahí echándole el ojo. Y si viene Pilar, aquí no probamos, nadie le da. Aquí no merendamos, aquí cenamos. Hombre, no me irás a decir. Está riquísimo. Está muy rico, Luis. Tiene el punto picante del ajo. Está la fuerza. Tiene esa potencia. Y el bacalao. Hombre, el bacalao. Del cilantro. Él recargaba la calidad del bacalao porque es cierto que muchas veces nos venden otro pescado que no es bacalao. Sí. Por eso ha dicho gado morúa. Siempre, siempre. Hay una particularidad del gado morúa que es el lateral de la piel. Siempre tiene una línea. Normalmente el gado morúa es esa línea de color un poco más amarillento, tipo marfí. Si es muy blanca, puede ser abarreo, puede ser cualquier otro tipo de pescado. Una vez que se salan, se camuflan y se pueden vender como bacalao, pero no lo son. El bacalao bueno, vale pasta. Vale dinero. No es una cosa, en fin, que tenga poco valor. Si es bueno, vale dinero. Mira, Vanessa. El bacalao bueno lo tenemos en Portugal y bien rico. Hola. Bueno, ¿qué pasa? Que aproveche espacito. No sé si te habrá quedado algo el maestro. No, no. Te lo he puesto ahí. No he dejado esto, ¿verdad? No creo que le ha quedado a la muchacha. Ahora lo pruebo. Ahora lo voy a probar. El bacalao es muy rico. Paca es enamorado por el pan. El pan me encanta. Se ha enamorado por el pan. Es que el pan portugués. Ay, muchas gracias, Luis. ¿Qué tal, Luis? Bien la receta, bien en la cocina, cómodo aquí con Antonio y Paco. Muy cómodo. Estupendo, ¿verdad? He trabajado mucho, Vanessa. Por Antonio, por Paco y para ti. Muchísimas gracias. No más, no más. Yo también voy. Venga, vale, yo también voy. Me apunto al viaje. Bueno, os voy a llevar de viaje. Estoy muy cansado, Vanessa. Voy a llegar yo ahora de viaje. No te preocupes. He trabajado mucho. He trabajado mucho la cocina. No, es que estoy bien emocionada porque ya tenemos primer semifinalista de Extremadamente Bueno. Así. Sí, 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 sí. Mira, está emocionado. Es que a Antonio se ve emocionado. De verdad. De verdad. Mira, te lo voy a decir en unos minutos porque primero vamos a abrir nuestro mapa y vamos a recordar todas esas comarcas que se han presentado, las tres comarcas que se han presentado esta semana. Mira, teníamos gallo de corral con boletus en Sierra de Gata. Ahora nos vamos directamente del norte al sur, hasta la Campiña Sur porque allí nos presentaban el guiso azuagueño de pescado. Y volvemos, volvemos a viajar un poquito más porque ahora nos vamos hasta la comarca de Montánchez que nos presentaron pan con tomate y jamón. Pues bien, después de 24 horas de votación, hemos recibido más de 3.000 votos. Entonces, la comarca ganadora que pasa a la final, se coloca directamente en la final de extremadamente bueno, es... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Paco, ¿está nervioso? Sí. Sí, a ver, a ver, a ver, ¿cuál es? Vamos a verlo. ¡Gallo de corral con boletus en Sierra de Gata! ¡Gallo de corral con cobertura! Enhorabuena a sus cocineros, enhorabuena a toda la comarca, que ya lo sabemos, se clasifica para la final de extremadamente bueno y vamos a ir descubriendo el segundo semifinalista la semana que viene, el lunes. Vamos a ver si han usado productos muy típicos de la Sierra de Gata, porque el boleto de Eduli se da mucho allí. Sí, gallo de corral con la cantidad de corrales que hay allí, ¿cómo lo va a ganar? Pues ya lo tenemos, ya lo tenemos todo. Bueno, pues enhorabuena a los ganadores de esta semana. Bueno, y a ver, os traigo un jueguecito, os traigo un juego. ¿Os gustan los juegos? Sí. Os traigo un juego para todo el público, para vosotros dos. Luis, tú te lo vas a saber perfectamente, ¿vale? Pero no puedes dar pista, no puedes dar pista. Venga, no puedes dar pista, porque vamos a hablar de la gastronomía portuguesa, vamos a presentar diferentes platos y vosotros tenéis que saber si son platos dulces o salados. Guay. Pero el nombre o la foto. Las dos cositas, vamos a verlo. Mira, vamos a aparecer en pantalla y nos vamos con el primero, porque aquí lo tenemos. Mira, mira, lo quiero decir bien, es algeras de Mirandela. No sé si es algeras de Mirandela, ¿está bien dicho? Salado, salado. Algeras de Mirandela. Hay una historia de este... ¿De ese plato? Sí. Algeras de Mirandela, a ver si nos da tiempo y lo puedes contar, Luis, que yo quiero que lo cuentes. ¿Qué decimos? ¿Es dulce o salado? El público me dice. Salado. Salado. Salado, seguro. ¿Vosotros dos qué decís? Paco ha dicho dulce, yo voy a decir salado. He dicho salado. Paco ha dicho dulce, yo voy a decir salado. ¿Qué dice? Él ha dicho dulce. Uy, me estás liando. ¿Dulce o salado? El Paco ha dicho dulce, yo he dicho salado. Vamos a descubrirlo, Luis. Lo descubrimos contigo. A ver, dulce o salado. Algeras de Mirandela. Salado. Salado. Ahí lo tenemos. Yo tengo a los de la escuela de Pilar Vizcaín ayudándome. Sí, sí, contigo. Venga, vosotros ayudáis a Paquito. Es una especie que comemos de choriza y que se puede presentar cocido a la parrilla. Se presenta también con patatas cocidas. ¿Verdad, Luis? Pues ahí lo tenemos. Pero vamos a ir con el siguiente plato. Una explicación muy pequeña. Perfecto. La allera, la allera de Mirandela, fue hecha por causa de los judíos. ¿De los judíos? ¿De los judíos? Sí, porque ellos no comen cerdo y esto es feito de pollo. Ah, y era como una manera. Y era una forma de colocar los fumeros y la Inquisición no los prendía. Ah, qué bueno, qué curioso, ¿eh? Claro, claro. Era una manera de... La de años que debe de tener esta receta. Sí, sí que tiene que tener bastante tiempo. Bueno, pues vamos a irnos con la siguiente receta que nos traen los vecinos portugueses. A ver si aparece por ahí porque es queixada de Sintra. ¿Me ha salido bien? ¿Dulce o salado? ¿Quéixada de Sintra? Sí, queixada. ¿Quéixada es dulce? ¿Quéixada es dulce? Yo me he criado entre queixada. ¿Tú crees que es dulce, Antonio? Sí. ¿Dulce? ¿Dulce? ¿Todo el mundo bien? Paco, ¿tú qué dices? Paco ha dicho salado. Yo digo... A ver, a ver, a ver... Los del musical eras una vez me dicen que es dulce, ¿no? ¿Dulce? Dulce. Pero, a ver, tú estás picándote mucho con el Paco. Ayer me tocaba decir lo contrario que él y ahora él dice lo mismo que yo. Yo soy un mandado del público. A ver, vamos a descubrirlo, a ver si es dulce o salado, esta receta, aquí,ixada, Sintra... ¡Dulce! Aquí lo tenemos, es uno de los dulces de los pasteles más famosos de Portugal, ¿verdad, Luis? Un dos, un dos. Están buenísimos. Pastel de nata. Pastel de nata también, es verdad, es verdad, el pastel de nata. Venga, nos vamos con la siguiente receta, a ver nuestro público, a ver si nos ayuda, porque aquí tenemos... ¡Hombre! ¿Cómo es? ¿Qué lo quiero decir? Bolo Ducaco. Bolo Ducaco, ¿cómo es? De Illa de Madeira. De Illa de Madeira. De Illa de Madeira. De Illa de Madeira. Sí, Bolo Ducaco. Allí se empezó a crear el Bolo Ducaco. ¿Se lo hizo Cristiano Ronaldo? Ahí lo hizo. Ahí se juega también al fútbol porque se hartaba de Bolo Ducaco. Bolo Ducaco, vale. Sí, es una receta muy, muy tradicional, ¿no? De allí, de Portugal. ¿Qué decimos? Pues Bolo Ducaco, dulce o salado. Yo creo que salado, ¿eh? Bolo Ducaco. Salado. Yo digo salado. Dulce, salado. Yo digo salado, Paco Madillo ha dicho dulce. Yo digo lo que diga Antonio. Me lo deja ninguna, ¿eh? Paco Madillo ha dicho dulce, yo digo salado. Venga, el público que dice salado. Venga, vamos a descubrirlo. A ver, a ver, a ver. Salado. Es un pan tradicionalmente portuguesa. Además, hay gente que lo usa también para las hamburguesas. Con patata dulce. Con patata dulce. Con patata dulce. Con patata dulce. Que rico. Sí. Vale, vale. Es muy bueno. Es muy bueno. No, se mezcla con harina, agua... Pero la patata que está coquita... Es asada o cocida. Sí, se mezcla y es un pan que no va a lo forno. Es colocado en un... No se llama horno. Es en una parte quente que si... Aquela parte que está muy torrada es de colado. Ah, vale. Un poco como... No, no se hornea. No, es como lo nam indiano, como lo parán. Se hace sobre la superficie. Sí, sí. Lo puede hacer incluso en una sartén, ¿no? Sí, sí. Si se hace en una sartén, se leva un poquito al horno porque es muy alto. Es muy bueno con mantequilla. Sí, con mantequilla. Se presenta con mantequilla. También eso es lo que nos decíamos. Que también hay gente que también utilita las hamburguesas. Mira, sordo. Oye, muy bien el público. Bueno, estáis haciendo genial, de verdad. Lo sabéis todo, ¿eh? Ellos dos, Paco y Antonio Poco, pero vosotros sí. Nos vamos a ir con la última receta de Portugal. Aquí tenemos bols grochas. Eso es dulce. Bols grochas, grochas. Se dice así. Bols grochas. Yo digo dulce, Paco, me he dicho el mal. Dulce, sala. Eso es una pregunta, una pregunta, Luis. Cuando vas a la playa, al Algarve, cuando vas a bañarte, igual que aquí pasa la Coca-Cola, alfanta, al agua. Bolos. Ahí pasa boliñas, boliñas. Boliñas de Berlín. Boliñas de Berlín. Ah. Es de frente. Es diferente. Es patasú. ¿Lo conoces? Sí. Que es frita. Rellena. Rellena con crema de ovo. ¿Eso es alado o dulce? No, dulce. Eso es dulce. Son las típicas berlinas nuestras. Son como los dos. Sí, con la Berlín. Boliñas, boliñas. Boliñas de Berlín. Pues aquí en las playas del sur empieza la Coca-Cola, el Fanta, al agua. Ah, venga. No lo traigo, no lo traigo, no lo traigo, no lo traigo. Bueno, no solamente eso. Rara es la fiesta gastronómica que no se celebra en Extremadura, donde no hay una representación de los dulces, precisamente, de la mentello. Está hablando mucho de dulce, dulce o salado. El suyo ha dicho dulce, Paco Padilla ha dicho salado. El público dice dulce. Vamos a descubrirlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Dulce. Sí. Además, la forma que tiene, ¿no? Recuerda las rocas. Por eso se dice así, ¿no? Una pregunta. Antonio Granero es dulce o salado? Amargo. Bueno, pues ya hemos terminado el juego. Lo habéis hecho fantásticamente bien. Me encantan los juegos. Ya se terminó. Ya ha hecho todo muy bien el público, sobre todo. Todo junto para el público. Oye, recordamos. Antonio Amargo. Recordamos que las entradas para el musical Eras Una B se consiguen en la escuela de Pilar Vizcaíno, en la calle Adriano. Y le damos un aplauso a Luis de Mateo, vuestro chef. Muchas gracias, Luis. Luis de Matos. Sí. De Porta Alegre, de la escuela de turismo y hostelería. Muchísimas gracias, gracias, compañeros, por venir y sobre todo por mostrarnos vuestra gastronomía en un rinconcito. Hay que ir a Portugal. En esta Semana de Portugal, recordad que estamos celebrando la Semana de Portugal, donde durante todos los días de esta semana nos van a visitar cocineros de diferentes puntos del país vecino, del país luso, para intentar fusionar, aunque nosotros estamos muy fusionados, Extremadura y Portugal en gastronomía, que es una parte esencial de nuestra cultura. ¡Viva Portugal! ¡Viva! Bueno, y el aplauso a Antonio Granero. ¡Gracias, como siempre!